Música Y os gusta las machas ¡Oye! Oye, 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 oye Regresas a mi vida ya que estoy Ya cansado de vivir en soledad Reviviendo los recuerdos de ese amor Que sentimos hace diez años atrás Tú decides reanudar nuestra pasión A pesar de que tú estás casada ya Aunque me duela perderte mi amor Le consejo que regreses a tu hogar Iba llorando hacia el avión En el aeropuerto yo te despedía Sentí al decirte adiós que mi corazón no la latía Contigo se iba mi ilusión Y mi pura alma que se repudía Al ver que no había razón Para retenerte si ya no eres mía Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Tú has decidido tu suerte Y yo no quiero dañar Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Tú has decidido tu suerte Y yo no quiero dañar Y yo no quiero dañar Tres, 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 tres ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Música Música ¡Gracias! Música 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 Música